Muy buenos días para todos. Con la gracia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iniciamos un nuevo amanecer por el cual le damos gracias a Dios y podemos decir alegre la mañana que nos habla de ti. Me acompaña para este saludo un profesor del Instituto Técnico Nueva Familia de nuestra ciudad de Duitama, el profesor Galvis. Él tiene bajo su responsabilidad la educación religiosa, la parte ética y la institución y yo quisiera preguntarle cómo se ha sentido y cómo ha podido ayudar a nuestros niños a mantener esa fe, esa esperanza en este tiempo un poco complicado por la situación que estamos viviendo. Monseñor, buenos días. Muchas gracias por invitarnos al saludo mañanero, al Instituto Técnico Nueva Familia. La oración yo creo que es lo fundamental. Siempre en los 28 años que llevo de docente, he iniciado mi clase con la oración, respetando las libertades religiosas, el que quiera santiguarse, pues es antigua. Y en este tiempo de pandemia, utilizando los medios electrónicos, YouTube, enviándoles por WhatsApp las reflexiones, videollamadas, llamadas telefónicas, algunos responden, otros no. Pues Dios va siendo, en el corazón de cada persona, va sembrando esa semilla, como lo escuchábamos en la lectura de hoy. La semilla que, el reino de Dios, que crece en lo sencillo, en lo oculto, y el Espíritu Santo nos va guiando en este camino hacia el encuentro del Señor. Muchas gracias, don señor. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Y en él agradecemos a todos los docentes que colocan su esfuerzo, su conocimiento, su creatividad, para poder cumplir con esa misión de acompañar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en las diversas instituciones educativas. Que Dios a todos nos dé la gracia, la sabiduría, para ir cumpliendo cada día de la mejor manera nuestra misión. Colocamos nuestro día bajo la protección de nuestra Madre y la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de la gracia y del amor de Dios.